Para fortalecer el sistema productivo en el estado portugués, el gobernador Reinaldo Castañeda entregó 32 financiamientos a los comités locales de abastecimiento y producción de 6 municipios de la entidad. Vamos a dar 13 proyectos de cerdos de engorde, 7 proyectos de gallinas ponedoras, 5 proyectos de pollos de engorde, dos proyectos textiles, uno de vaca lechera, uno de gastronomía, uno de producción de hortaliza, uno de servicio de peluquería y uno de siembra de leguminosa de frijol. En total son 32 proyectos por un monto de 51 millones. Seguimos apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro con esta producción, con el financiamiento de la producción de cerdo, el fortalecimiento de la carne para estos ciudadanos que están en la comunidad del Cruces, que son 279 familias que se van a beneficiar de esta producción. En esta revolución para adelante estamos trabajando con los CLAC, eso es para llevarlo a la bolsa del CLAC y bueno allí tenemos gallinas ponedoras que también ya nos dieron y ya estamos produciendo y ahora bueno cochino. Al mismo tiempo en el complejo habitacional Simón Bolívar, el gobierno socialista junto al poder popular inauguraron la textilera Reinas del Diseño Socialista. Un grupo de personas que se han reunido para confeccionar vestuario, vestimenta, para confeccionar útiles escolares, es decir uniformes y toda esa serie de elementos necesarios para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan ir a clase, puedan asistir a su escuela y esa es parte de los CLAC, aquí se van a entregar 5 millones 500 mil para que esa textilera salga adelante, para que nosotros podamos seguir produciendo en portuguesa. La textilera está conformada por 8 mujeres de diferentes CLAC, precios súpermente solidarios para contrarrestar la guerra económica que hoy está presentando nuestro país. Ya nosotros comenzamos a fabricar a los CLAC para los uniformes de la escuela, un sueño hecho realidad gracias a la revolución bolivariana. Castañeda indicó que hasta el momento el gobierno de portuguesa ha financiado más de 400 millones de bolívares a los CLAC, de los cuales 116 proyectos están enfocados entre la materia agrícola y procesamiento de rubros de limpieza, higiene personal y textiles. Desde el Estado portuguesa reportó Mar Luis Burgos. Mar Luis Burgos.